¡Hola, hola a todas y a todos! ¿Cómo están? Esto es Aprende en Casa 3 y hoy nos toca estudiar inglés para sexto grado. Está con nosotros el profesor Francisco Javier Guzmán, a quien le damos la bienvenida. En lo que van preparando sus materiales les comparto un dato que me sorprendió. ¿Sabían que el idioma inglés es el idioma más hablado en el mundo? Según un estudio realizado en 2020 por Ethnolog, esta lengua es hablada por 1.268 millones de personas, superando incluso al chino mandarín. Sorprendente, ¿no creen? Y como nosotros no podemos quedarnos atrás, es hora de empezar a estudiar inglés. ¿Ya están listos? Antes vamos con Ajo Listo para que nos dé unos consejos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Thank you, Ajo Listo! Gracias, Ajo Listo. Vamos a comenzar la clase. Qué bueno que te estás cuidando tú también y estás cuidando a los demás usando cubrebocas. Tienes razón. What about you, girls and boys? Are you taking care of yourselves? Y ustedes, niñas y niños, ¿se están cuidando? Es importante usar cubrebocas y lavarse las manos. Pero eso no es todo. Aquí les tenemos algunas otras recomendaciones. Vamos a verlas. No, don Leopoldo. Keep your distance. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así se entiendo. Sí, con todo gusto. Vámonos. Así. El artista dice. ¡Eat healthy food! ¡Oh! ¡Tomato! ¡Tomato! ¿You say tomato? Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. ¡Eat healthy food! ¡Eat healthy food! Hello, girls and boys. ¡Hello, Teacher Frank! Let's start the class. Vamos a comenzar la clase. That sounds good. Eso suena muy bien. Recuerden tener a la mano lápiz y cuaderno para anotar lo que vayan aprendiendo. Maestro Frank, ¿qué es lo que aprenderemos en la clase de hoy? Today, we are going to learn ways to compare things. Hoy aprenderemos algunas formas de hacer comparaciones. But first, we are going to remember a few things from past classes. Pero primero vamos a recordar algunas cosas que vimos en clases pasadas. Por ejemplo, narramos experiencias de viajes. Algunas en la clase de la maestra Gaby y algunas conmigo. También aprendimos a expresar cómo nos sentimos, cómo fue nuestra experiencia, qué actividades podíamos hacer en ese lugar, entre otras tantas. ¿Recuerdas algunas de esas expresiones, Jenny? Sí, creo que sí las recuerdo, maestro. ¿Puedes darnos un par de ejemplos de palabras que usamos para expresar la forma que nos sentimos? ¿Nos podrías dar un par de ejemplos de palabras que usamos para decir cómo nos sentimos? ¡Sí, claro! Por ejemplo, dijiste que estabas emocionado porque nunca habías visitado Michoacán. También dijiste que cuando viste a tu amigo Fernando, te pusiste muy feliz. Muy bien, emocionado y feliz. Vamos a escribir esas palabras. Emocionado y feliz. Excited and happy. ¿Cómo se trata de palabras para describir nuestras viajes? ¿Y qué palabras usamos para describir nuestro viaje? Recuerdo que la maestra Gaby dijo que su experiencia había sido fantástica. No recuerdo ninguna otra. Ok, we also use nice and beautiful. I'm writing down those words too. Voy a notar también esas palabras. Girls and boys, you can write them down too. Niñas y niños, ustedes también pueden notar las palabras en sus cuadernos. Dijimos que era fantastic, nice and beautiful. Muy bien. Fantástico, bueno, bonito. Agradable. Agradable o bonito. Let's also remember a few of the activities we did during our trips. Recordemos también algunas de las actividades que hicimos durante el viaje. Teacher Gaby had climbed rocks, hiked and rode a bicycle. La maestra Gaby dijo que había escalado, hecho caminatas y anduvo en bicicleta. Ok, let's write those activities too. Climb. Hiking. Hike. And ride a bicycle. And ride. Escalar, hacer caminata y andar en bicicleta. Andar en bicicleta. And in a video, Rigoberto said he ran, swam and jumped. Y en un video, Rigoberto dijo que corrió, nadó y saltó. Very good. Entonces tenemos run, swim, and jump. Correr, nadar y brincar. Brincar. Muy bien. Entonces tenemos aquí las palabras excited and happy. Nos ayudan a expresar cómo nos sentimos. Fantastic, nice and beautiful. Nos ayudan a expresar cómo estuvo nuestra experiencia o nuestro viaje. Y aquí tenemos actividades que podemos hacer durante esas experiencias o viajes. Climb, hike, ride, run, swim, and jump. Muy bien. Gracias, Jenny. In my last trip, I met people from different countries. En mi último viaje, conocí gente de diferentes países. And I made a new friend. E hice un nuevo amigo. Would you like to meet him? ¿Te gustaría conocerlo, Jenny? Yes, of course. Sí, por supuesto. What about you, girls and boys? Would you like to meet my new friend? ¿Y ustedes, niñas y niños, les gustaría conocer a mi nuevo amigo? Sí. Okay, I will introduce you to my new friend. Muy bien. Les voy a presentar a mi nuevo amigo. He is my new friend. Él es mi nuevo amigo. His name is William. Su nombre es William. He lives in Winnipeg. Él vive en Winnipeg. That's a city in Canada. Esa es una ciudad en Canadá. Last week, he sent me a postcard. La semana pasada me envió una postcard. ¿Me ayudas a leerla, Jenny? Sure, teacher. Claro que sí, maestro. Muy bien. Hello, my dear friend. Greetings from Winnipeg. Hola, querido amigo. Saludos desde Winnipeg. Last time I was in Mexico, I had a great time. La última vez que fui a México, me la pasé muy bien. I am excited about going back. Me emociona la idea de volver. I want to try more Mexican food. I love it, although it is too spicy for me. Quiero probar más comida mexicana. Me encanta, aunque es muy picante para mí. I am planning to go back when it is safe to travel again. Estoy planeando regresar a México cuando sea seguro viajar de nuevo. ¿Me puedes recomendar qué empacar y a dónde ir? Espero verte pronto, tu amigo William. Espero verte pronto, tu amigo William. This is the postcard that my friend sent me. Esta es la postal que mandó mi amigo. What can you see in the picture? ¿Qué pueden ver en la foto? Pues en la foto se ve que el clima es muy frío, muy diferente al de México. Supongo que la gente no puede estar en el exterior mucho tiempo sin estar bien abrigada. That's right, Jenny. Tienes mucha razón, Jenny. Además, no se ven muchas casas o edificios. Me imagino que la gente no se estresa tanto porque, como es una ciudad pequeña, no hay tanto bullicio. Very good. Here I have a comparative chart. Aquí tengo un cuadro comparativo en el que podemos ver algunas similitudes y diferencias entre la ciudad de México y Winnipeg. ¿Me ayudas a llenarlo? Can you help me to complete it? Yes, I can help you. Claro que puedo ayudarte. Thank you very much, Jenny. Muchas gracias, Jenny. Ok, vamos a llenar el cuadro comparativo. Aquí tenemos la ciudad de Winnipeg y la ciudad de México. Y tenemos las categorías con las que vamos a comparar. Bien, comenzamos con country, que es país. Winnipeg is in Canada. Winnipeg está en Canadá. And Mexico City is in Mexico. Ok, en México. Muy bien. Entonces podemos decir... Winnipeg is in Canada, unlike Mexico City, which is in Mexico. Ok, el siguiente es continent. ¿Qué es el continente? Both are in North America. Los dos están en Norteamérica. Both are in North America. Entonces podemos decir... Winnipeg is in the same continent as Mexico City. Ok. La siguiente es the area o la extensión de cada una de las ciudades. Serían los que están con kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo pronunciamos, maestro? Square kilometers. Ok. Muy bien. Aquí tenemos la extensión de Winnipeg, que es 464 square kilometers. Y tenemos la de Mexico City, que es 1,495 square kilometers. Entonces podemos decir... Mexico City is larger than Winnipeg. Ok. El siguiente, language. We have English and Spanish. I think English is for Winnipeg and Spanish is for Mexico City. Tenemos inglés y español. Pienso que inglés es para Winnipeg. Winnipeg y español para la Ciudad de México. Ok. Muy bien. People in Winnipeg speak English and people in Mexico City speak Spanish. La gente en Winnipeg habla inglés y la gente en Mexico City, en Ciudad de México, habla español. Muy bien. La siguiente es population, que es población. Otra vez nos topamos con números grandes, maestro. ¿Me apoyas con este? Claro. Ok. Winnipeg tenemos... 817,000 aproximadamente. En Winnipeg tenemos 817,000 aproximadamente. Y en Mexico City, we are 22,000,000. Y en la Ciudad de México tenemos 22,000,000. Entonces podemos decir... Mexico City is more populated than Winnipeg. Entonces podemos decir que la Ciudad de México tiene más población que Winnipeg. Muy bien. La siguiente es weather, que es clima. Winnipeg y México. Ok. Tenemos el clima para Winnipeg. It's usually cold. El clima para Winnipeg es usualmente frío. And the weather in Mexico City is usually warm. Y el clima en la Ciudad de México es usualmente cálido. Por lo que podemos decir... Mexico's weather is warmer than Winnipeg's weather. Ok. Por lo que podemos decir que el clima de México o de la Ciudad de México es más cálido que el de Winnipeg. Ok. La siguiente es food, que es comida. Vamos a colocar... Vamos a colocar... Not too spicy. Not too spicy. Ajá, ¿es correcto? And spicy. Spicy. The food in Winnipeg is not so spicy. La comida en Winnipeg no es muy picante. And the food in Mexico City is usually spicy. Y la comida en Ciudad de México es usualmente picante. Entonces podemos decir... Canadian food is not as spicy as Mexican food. Podemos decir entonces que la comida canadiense no es tan picante como la de México. Ok. Luego tenemos tourist attractions, que son atracciones turísticas. Tenemos very few tourist attractions in Winnipeg. Tenemos pocas atracciones turísticas en Winnipeg. Y en la Ciudad de México, muchísimas. Entonces decimos... Entonces podemos decir que Winnipeg tiene menos atracciones turísticas que la Ciudad de México. Ok. Y por último, popular sport, que es el deporte popular de cada uno de los países. En Winnipeg, a la gente le gusta el hockey. Y en la Ciudad de México, amamos el fútbol soccer. Entonces podemos decir que a los canadienses les gusta el deporte tanto como a los mexicanos. Pero en Winnipeg o en Canadá les gusta más el hockey y nosotros amamos el fútbol soccer. Muy bien, Jenny. I have an idea, teacher. Tengo una idea, maestro. ¿Por qué no le sugerimos algún lugar a su amigo para su próximo viaje? What a great idea, Jenny. Qué gran idea, Jenny. Pensemos y analicemos cómo es el lugar donde él vive. Y con base en eso, decidamos qué lugar recomendarle para que pueda ver y hacer cosas que no puede hacer o ver en su ciudad. Esto una vez que podamos viajar. Ya que recordemos que por el momento no lo podemos hacer por la pandemia. Él vive en un lugar frío y siempre usa ropa para ese tipo de clima. Entonces, recomendémosle un lugar con clima cálido donde pueda usar solo una playera y un short para variar. Ok. He doesn't like food that is too spicy. A él no le gusta la comida muy picante. Se me ocurre un lugar, maestro. He can visit Acapulco. Puede visitar Acapulco. That could be a great place for him to visit. Ese podría ser un buen lugar para visitar. Pero yo no he visitado Acapulco. ¿Y tú? Fui hace tres años. Pero aún recuerdo mi viaje porque fue muy divertido. Can you tell us your experience? ¿Nos puedes contar tu experiencia, Jenny? Así le puedo decir a William algunas cosas que podría hacer en Acapulco. Sure, I can tell you my experience. Seguro, les puedo contar mi experiencia. Three years ago, I visited Acapulco with all my family. Hace tres años visité Acapulco con toda mi familia. We traveled by car. Viajamos en carro. I like to swim, so I was excited to swim in the sea. A mí me gusta mucho nadar, así que estaba muy emocionada de hacerlo en el mar. We stayed in a hotel for three days. Estuvimos en un hotel por tres días. I did some kite surfing, which was really cool. Hice un poco de surf en vela. Eso fue muy divertido. We visited La Quebrada, which is the most famous tourist attraction in Acapulco. Visitamos La Quebrada, que es la atracción turística más famosa en Acapulco. We ate some seafood. It was not spicy. Comimos mariscos. No estaban nada picantes. We had a great time. Nos divertimos muchísimo. Muy bien, Jenny. Qué buen viaje. Creo que ya tengo información suficiente para contarle a mi amigo. Un poquito más sobre México. ¿Me puedes ayudar a escribir la postal para mi amigo, Jenny? Can you help me to write a postcard to my friend, girls and boys? Sure. We can help you, teacher. Ok, thank you very much. Muchas gracias, Jenny. Y muchas gracias, niñas y niños. Muy bien. Pues empecemos. Let's get started. Ok, let's do it. Hagámoslo. Hola, querido amigo. I got your postcard. Thank you very much. Recibí tu postal. Muchas gracias. Mexico's weather is usually warm. El clima de México es usualmente cálido. No toda la comida de México es picante, pero sí es más picante que la comida de Canadá. I recommend you to visit Acapulco on your next trip. Te recomiendo visitar Acapulco en tu próximo viaje. You can visit La Quebrada and you can swim in the sea. Puedes visitar La Quebrada y puedes nadar en el mar. No olvides traer ropa ligera. Espero verte pronto. Tu amigo Frank. Muchas gracias, Jenny, por ayudarme. Bien, ahora, ¿qué te parece si comparamos estos dos lugares utilizando estas imágenes? Pues son muy diferentes. Una de ellas es un lugar frío. Y la otra es de un lugar cálido. That's correct. Eso es correcto. ¿Qué tipo de ropa utilizan en la primera foto? What kind of clothes people wear in the first picture? People wear warm clothes. La gente usa ropa calientita. And in the second one, people wear light clothes. Y en la segunda la gente usa ropa ligera. Very good, Jenny. Muy bien, Jenny. What activities do people in the second picture do for fun? ¿Qué actividades hace la gente en la segunda imagen para divertirse? Well, they can go swimming. Play a sport like soccer, for example. Bueno, ellos pueden ir a nadar o jugar algún deporte, por ejemplo, fútbol. Good job. Muy buen trabajo, Jenny. And in the first picture, people can go snowboarding or practice an indoor sport like basketball. Y en la primera imagen, la gente puede ir a hacer snowboarding o practicar algún deporte que se lleve a cabo en un lugar cerrado, como básquetbol, por ejemplo. Maestro Frank, creo que el tiempo se nos ha terminado. Tienes razón. Muchas gracias, Jenny. Thank you, girls and boys. Thank you, teacher Frank. Esperamos que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido tanto como nosotros. No se les olvide que pueden ver esta clase las veces que necesiten a través de Internet. Y recuerden que es muy importante que todo lo que vimos hoy lo sigan poniendo en práctica. I will see you soon. Nos vemos pronto. Llegamos al final de la clase de hoy. Pero antes de irnos, dejen que les pregunte algo. ¿Se han puesto a pensar en lo importante que es aprender inglés? Piensen en cómo puede ayudarles. A mí me gusta estudiarlo porque me encanta aprender sobre otras culturas. Imagínense. Gracias a este idioma es posible conocer diferentes estilos de vida y formas de pensar muy distintas a las nuestras. Además, su aprendizaje nos permitirá conocer personas que seguro tienen muchas cosas nuevas que enseñarnos. Así que hay que poner todas las ganas para volvernos unos expertos hablantes del idioma. Esto fue Aprende en Casa 3. Nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Cuéntame Más, de inglés, de sexto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos en la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera, muy bien, otra vez, pies juntos, elevando la cadera, elevamos cadera y bajamos, respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera, una vez más, otro más, bajamos, subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y baja en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar la posición. Mantén la posición. Una vez más, bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más, bajamos, un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!